Ya lo tenemos. No, lo voy a grabar para ver a este huevón. Yo no voy a grabar porque ya lo tenemos en... ¿Este lo tenemos en Master? No, ¿verdad? No. Total Life, envídate eso. Si lo vamos a hacer después en Grand Master, yo lo grabo. Después de eso no hay nada, nada. ¿Qué carajo hay después de eso? No, después de eso está la bruja. Y nada, correr los pasillos esos, hasta donde llegaran de él, ya no nos faltaba nada. O sea, es que como el jodido fuego ese es tan... Yo no sé. Estúpido, que no nos mate los Champions, pero los matan esos estuos, esos imbéciles. Entonces, si tú le disparas con esa metralleta y no se mueren. Eso es increíble. ¿Qué es una jodida minigun? Es una jodida que tú le disparaste y sale brincando y por poco cae en la escalera. Cae, cae abajo. Papi, montate en las cabronas motoras también. Estoy teniendo un vídeo sin hablar malo, jodido. ¿Quién está? No lo veo. No lo veo. Joder y viene. Y ya yo, a mí no me joden tanto como antes en el Grand Master. ¿De dónde viene, de dónde viene, de dónde viene? ¿Qué le haces por allá? Pregunta seria. Buena pregunta. ¿Qué le haces por acá? Mira el otro acá. Mira este cabrón. Miradlo, mira qué cabrón es. Mira con lo que le está disparando. Pues claro, porque eso es bueno. ¿Se murió? No, el champion no es Ampsie. Mira qué jodido, qué jodido mío. Cuidado que está. Ese país que sí, es el que ni me jode. Ese jodido que tú acabas de matar. Es bueno hacerlo ahora sí, porque si me dan un Power Weapon 1060, se lo doy a la Xenophage y vengo con la Xenophage. No de aquel cabrón que está allí. Espérate que está este güeputa. Papi, el de... ¿Tú tienes la, la, la... Esa se supone que joda a los del escudo, a los del círculo. Exacto. Cuidado con estos cabrones. Siguen siendo, siguen siendo los. Sí, porque es el Master. Obviamente la única diferencia es que son más mongos. Porque en Grand Master yo no le quito tanta vida. Entonces tú vas a dispararle a la madre que te pujó. Qué bien molesto. ¿Será que no están ahí? Carajo. Mira, tú ya sabes el Q-S cuando dispara, no sé con qué pistola. Ahí está. La Xenophage, la... La pistola de fuego. ¿La vuelta redonda o al frente? Ya sé. Pero un Perk de la pistola. Oye, papi, tiene... Obviamente... La Divinity. Lo mejor que tiene en su arsenal de pistolas. No, y el World of Radiance, el no usa otro poder. Ah, sí. Es si, huev... Dios mío, pero... Ave María. Deja que yo recargue. Yo no he peleado en tanto video como en este. Míralo ahí, míralo ahí. Mira, me va a matar. ¿Qué pasa a él? Dios mío, pero... Se me olvida que este... No sube la vida, si no es que... Y si es que me lo tiene bien. Todavía queda uno. Ese es el que... ¿Por qué tú crees que estoy peleando? Pero si yo había matado uno ahorita. No, me faltaba a él. Digo, maté dos. Son tres. ¿Qué tú crees que yo estaba tan volado? Salte de aquí. Me diga que... Que se se pelea con cojones. Voy a escribirle a Ham que tiene que llegar al 1075 para que pueda hacer los Grand Masters con nosotros. Coño, si sigue jugando con nosotros debería... Es que el cabrón si no coge los Bounty no va a hacer nada. Muy bien, papi. Eso es lo que tienes que hacer. Y porque así yo cojo a uno y él con el otro. Con ese cabrón. Con ese cabrón, coño. Que volado. Con las baritas revistas que están aquí. Con las baritas revistas que están aquí. No tengo balas de fuego Si, le estoy disparando, pero es que él Tuvo problemitas técnicos Voy a quitarle la granada de esta estúpida Se jodió Ya no hay Tekken Kasten Sale por ahí para allá Vamos terminando la cabrona parte Es lo más difícil Papi, dame un break Dame un break Ahí, guapa Ah, cabrón Uy, no veo dónde hay que ir El otro se murió El otro se murió Quédate quietecito Unos segundos Este papi le quito un montón de ayuda con la mierda Este papi le quito un montón de ayuda con la mierda Si, por eso si el papi estuviera más alto Bajito El necesita, ahora hay que decírselo Tiene que coger los bounties semanales Y si quiere subir de nivel Tiene que coger bounties todos los días Y en ese nivel Si coge bounties debe subir bastante rápido Porque está bien bajito Y hacer los pinnacle Que obviamente le suben el poder ¿Quién murió él? Él Papi, esas cosas de las paredes dan duro Yo lo revivo ¿De qué está ese cabrón ahí Que no me va a dejar Se murió Si O de el cabrón Está ya hacía Que no me sigo Espérate He hecho un cojonal de bounties En jugar esto nada más No le puedo dar Ahí el papi le dio Pero por qué me huyes Cabrón No es que ellos son así Aquí Hay que matar a este hijo de la gran puta Que está aquí Pero mira que carajo Se murió este Hace quieto tú Dale para el otro Se murió el otro Falta el del cuadrado Que está ahí Ay Dios mío Él no quiere salir La mataron El de fuego El de fuego El que estaba ahí al lado El de fuego El vandal Sí Es que Joder Voy a tratar Mira donde me acabo de caer No moriste No Estoy tratando de buscar una salida Papi este no te arriesgue Porque es increíble Tú puedes caerte por los rotos Pero no salir Que cojones No me revivas Yo revivo Porque aquí Si me reviven Me voy a joder Quería irme por el puente Y no Y lo que nunca El muñeco se da por el foto No ¿Quién me revivió? El papi Aquí no puedo saltar Si me voy a seguir muriendo Ya que estaba quento de dar respawn Y el cabrón este me revive Cojones puñetas Como me encabrona Cuando pasan cosas Que nunca pasan Y otra vez Sin balas Sin balas Este Ya no va a ir Falta el del escudo De cuadrado Ya lo ya Como mate a ese Pues ya No era necesario papi Pero Está bien Olvido Ay Ay Dios mío Ay Ay Y bajan Con la espada Para encima Mira que jodienda Dios mío Es el cabrón Es que 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 Estúpido Estate quieto Y le vuelve Cuidado con el fuego Se volvió loco El cabrón Si El 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 jodió fuego No No Si es que Me cago en la Mierda Pero ¿Cómo Ese tipo Está vivo Todavía Me cagate En tu Madre No puedo creer Ay Ay Con Tengo la Fada Carajo Mira donde caí La mierda Del piso Me tiró Me cayó Al lado De la Bruja Llega Ser en Grandmaster Estuviera Muerto ¿Qué pasa? 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 Ahí, huepa, huepa, apareció una bolita de, de, de flipper. Aquí hay un cojonal de cabrón, así que ya sabes, para cuando se haga en Grandmaster. Como las bolitas de la mierda. Ni más cantazo que, que, que. Aquí hay otro champion. Que carajos le pasó a él. Creo que, creo que dispare de muy cerca. Si, que es el tío jambo, que es el tío jodido. Pah. Mírala allí. Mírala allí. Ahí le dio la piedra, me van a salir a la piedra a volar. No mijo, no. Mira como quiera. Como quiera la mierda esa siguieron dando vueltas ahí. Papi, ¿pa' dónde vas? ¡Ademarrillo! Voy a trepándote tú, ya te destoca ¡Que este hue puta! Se nos va a morir Espérate Ya Papi, no, tú te quedas acá conmigo Ahí viene Ham Ustedes dos tienen stack, así que se quedan ahí ¿Lo ves? ¡Atiré a la playa, galito! Yantre, esto está estúpido La cantidad de tiros que yo cogí ahí ¡Qué suerte que tenías la... ¡Sí, no! Pues sí, una playa, una parte doscientos dos mil ¿Por qué han mató más que treintitos? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no!